Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recuperación en tu tablet native. Bueno, si has entrado aquí por casualidad, no pasa nada. Bueno, por lo primero tenemos que entender cómo manejar aquí. Para manejar aquí tenemos los botones de subir y de bajar volumen, y para seleccionar seleccion tenemos el botón de infinito. Y bueno, y solamente para salir de este modo, iremos aquí a primera función, a Reboot System Now, y pulsamos al botón de encendido, y esperamos hasta que se reinice nuestro dispositivo. Y bueno, y así ya como es de esta manera, hemos salido del modo recuperación. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un like en el comentario. Hasta la próxima.